Madre, ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día, aún parece que escucho en el ambiente su voz, su celeste melodía. Ven y dime, ¿qué causa tan extraña te arrancan esas lágrimas y canillas que cuelgan de tus trémulas pestañas como una hoja cuajada de rocío? Tú tienes una O.P., ven y me la ocultas. No sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijas, como tú en la cartilla. ¿Quieres que te adivines lo que sientes? Ven para acá, pilluela, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo prorumpí a llorar. Madre, me dijo, la causa de tus lágrimas, yo ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó su frente pensativa y turbó su pupila, y enjugando sus ojos y los míos, me dijo más tranquila, hija, llama siempre a tu madre cuando sufra, si ha de venir muerta o viva, si está en el mundo compartirá tus penas o si no vendrá a consolarte desde arriba. Y así lo hago cuando la suerte ruda como y perturba de ese amor la calma. Emboco el nombre de mi madre amada y entonces siento que se me ensancha el alma.